Y luego de haber revisado la información presidencial de manera detallada, vamos a verse en un contacto en vivo y directo al Teatro Teresa Carreño, rueda de prensa del jefe de comando de campaña Darío Vivas. En el lugar, Maysber Patricia Bolívar nos cuenta. Adelante. Así es Barry, feliz tarde para ti y para todas las personas que nos sintonizan. Nosotros establecemos el contacto informativo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se lleva a cabo una rueda de prensa del comando de campaña Darío Vivas. Hasta inmediato escuchemos a Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña y también candidato a la Asamblea Nacional por Caracas. Muy buenas tardes a todas y a todos y un feliz almuerzo al noble pueblo de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres, a sus niñas y a sus niños que día a día construyen en paz el futuro de la patria. Agradezco también la presencia de los representantes de los medios de comunicación hoy aquí, donde conversaremos sobre temas trascendentes desde el punto de vista del mantenimiento de la paz de la república. Me voy a permitir retirarme por algunos minutos del tapabocas para poder conversar brevemente con ustedes. Ya en varias oportunidades hemos denunciado que el llamado expediente Guaidó no significa otra cosa sino un montaje, un tinglado para robar ingentes fondos que pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres, a sus hombres, fondos que la República necesita y requiere para adquirir alimentos, para adquirir medicamentos, para adquirir insumos para combatir al COVID-19, para adquirir elementos para la reactivación de nuestro parque industrial, fondos que Venezuela como nación soberana tiene depositados en bancos en el extranjero y además el robo de recursos que pertenecen a empresas que son de la absoluta y exclusiva propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Lo hemos dicho en varias oportunidades. También hemos señalado que en el caso concreto de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de Julio Borges, de Freddy Guevara, ya no existe ninguna intención política de lograr sus objetivos iniciales, los objetivos que le ordenó la administración Trump en los meses de diciembre, enero y febrero del 2019. ¿Se acuerdan? Aquello de cese de usurpación, elecciones, etc. Ya esa no es la intención, porque ya saben que por allí fracasaron. Ya saben que recibieron una contundente respuesta del pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano del presidente Maduro, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo que están procurando ahora es mantener la fachada, mantener la estafa para poder seguir robando dineros de la República. Millones y millones de dólares, como vamos a demostrar aquí, que han robado a nuestra empresa Citgo. Millones de dólares, ¿verdad Manuel Rosales? Que han robado a nuestra empresa Monómeros en Colombia. Millones de dólares de cuentas que Venezuela mantiene en bancos de Estados Unidos de Norteamérica, de otros países del continente americano y de países europeos. Y esa es la intención principal. Ahora andan como zamuros, desesperados, buscando raspar la olla, porque saben que no van a poder mantener por mucho más tiempo esta estafa, este tinglado, esta engañifa, porque se han convertido, todos los representantes de ese grupo terrorista denominado Voluntad Popular, se han convertido en lo que dice el refrán venezolano. Cientos de ladrones que roban a ladrones, y lo vamos a demostrar también. Un supuesto dirigente parroquial que no mueve a una persona, toma una foto de una supuesta reunión, y por cada persona que asiste y que ve en esa foto le dan 40 dólares. Y a su vez, a ese dirigente parroquial le dan unos 100 dólares, y al municipal unos cuantos más, 100 o 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Y así va subiendo en la escala de ladrones que roban a ladrones, porque todos se mienten entre ellos y la intención principal es hacerse, apropiarse de los fondos de la República. Y también, por supuesto, financiar todo el proceso de conspiración, financiar los campamentos paramilitares entrenados por mercenarios de países de América y de Estados Unidos en Colombia, y financiar desde el Reino de España, así lo ha manifestado Leopoldo López, por cierto, señores representantes del gobierno del Reino de España, señor presidente Pedro Sánchez Castejón, mucho cuidado con el viaje a Madrid del Ester Toledo y de Gustavo Pérez Arroyo, que van a una reunión que ha denominado Leopoldo López la guerra sin cuartel, la guerra final. Es decir, van a planear desde España, atentados, asesinatos contra líderes de la revolución y contra candidatos a diputados por la Asamblea Nacional, sabotajes como el que se acaba de perpetrar en nuestra refinería de Amuay. E insistimos, en el fondo, es una operación para robarse la plata de la República. Recientemente, los organismos de seguridad de Venezuela, en una operación dirigida por la Fiscalía General de la Nación, que venía haciendo una investigación acerca de quien se ha convertido en el verdadero jefe operativo y logístico de la conspiración de este grupo de ultraderecha en Venezuela, el señor Ronald Carreño. Y, con la captura del señor Ronald Carreño, queda perfectamente en evidencia cómo fondos que pertenecen a Venezuela son utilizados para la conspiración, son utilizados para planear atentados contra personas, para planear atentados contra dirigentes políticos de la revolución y de la oposición, para planear el dominio en sectores populares, supuesto dominio, porque realmente lo que hacen es buscarse un PRAN, le dan algunos cientos de dólares, y eso lo llaman un microencuentro. Y Leopoldo López y Juan Guaidó pagan por microencuentro. Cada reunión que usted ve de Juan Guaidó, que ustedes lo saben bien como periodistas avisados, que son reuniones de 10, 20, 30 personas, lo que tienen que hacer es multiplicar esos 10, 20 o 30 personas que hay, lo multiplican por entre 40 y 100 dólares, y es lo que le dan a cada persona por asistir a esas reuniones. Le tomo una foto con un termo de café, con una jarra de agua, aquí va el microencuentro tal, mándame los reales. Vamos a ver en primer lugar, por qué ha caído en nuestras manos, ya que tenemos, desde el año 2018, denunciando estas operaciones, que son operaciones pura y simplemente de robo, que nada tienen que ver con la política. Claro, si ellos lograran, cuáles eran sus objetivos iniciales, que era hacerse con el poder político en Venezuela, ya hubieran vendido a Venezuela por completo. Pero como han logrado hacerse con algunos de los activos que la República tiene, en el exterior, los han utilizado para la conspiración, para la muerte, para la generación de violencia, pero también se los han embolsillado, se los han metido en el bolsillo. De ahí los niveles de vida que ostenta este señor Ronald Carreño, los niveles de vida que ostentan gente como Emilio Graterón, como Freddy Guevara, como Carlos Vecchio en Washington, como Leopoldo López en Madrid, como Antonio Ledesma en Madrid, y como Julio Borges en Bogotá. Ese nivel de vida solamente se explica por el robo brutal que han hecho de los dineros que nos pertenecen a todas y a todos. Y ha caído en mis manos, y lo quiero compartir con ustedes, un video testimonio voluntario de este señor Ronald Carreño, donde confiesa, de manera voluntaria, qué hacía con los recursos provenientes de una fundación llamada Fundación Simón Bolívar, de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Y luego vamos a conversar brevemente sobre esa fundación, y cuál es el modus operandi de ese robo. Adelante, por favor, video. Soy Ronald Carreño, coordinador operativo nacional de Voluntad Popular. Entre mis funciones estatutarias está la organización, impulso, supervisión de todos los procesos organizados del partido en las áreas operativas, organización electoral, comunicaciones, formación, redes populares. Para eso, pues, obviamente se requiere un presupuesto mínimo, que es de 30 y 4 mil dólares aprobados en el plan operativo nacional. Y en el encuentro federal activista, que es la maximización del partido. Y, pues, eso se distribuye a los 24 responsables de cada área operativa en el país, de acuerdo, pues, a un cronograma. Los fondos yo los recibo en mi cuenta del Banco de Banesco, a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Muma Rosas, que en su vez lo recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Cien Bolívar de CIPO para operación y tratamiento frontales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces, materias normales en la vida del partido. En dos ocasiones, Leopoldo me pidió que le consiguiera efectivo en dólares, 2.500 en una ocasión, 4.000 en otra. Le hice la operación a través del mercado paralelo y se le entregaba a su equipo de seguridad, entre ellos a su jefe de seguridad, señor de nombre Cuartel. Con relación a un presupuesto de 8 millones de dólares que tendría que ejecutarse en los próximos meses, no tengo ningún conocimiento sobre eso. La estructura, por ejemplo, de la Asamblea Nacional para también que se usa para las ayudas a través de las comisiones y, pues, allí nos hacen indicaciones y ellos también reciben fondos de implementadoras para el trabajo puntual de ayuda en materia de hecho humano, en materia de salud, en materia de salud, y todos esos temas que está trabajando. Muy importante en esta confesión que establece de manera clara que son fondos provenientes de una fundación de CITGO llamada la Fundación Simón Bolívar y que de esos fondos provenientes de la Fundación Simón Bolívar ellos lo utilizan para las operaciones, para la logística de una determinada, él lo llama partido político, nosotros sabemos que no es ningún partido político, que no es un partido político que ni siquiera está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, sino que es un grupo que ha venido planeando actividades terroristas y actividades contra la paz de Venezuela en los últimos años. ¿Qué tendrá que decir a esto la administración del presidente Donald Trump? Que ellos autorizan que esos fondos de la Fundación Simón Bolívar les sean entregados a Carlos Vecchio para que Carlos Vecchio a su vez, por vía de unas cuentas de una manera de transferencia llamada CELE, le sea colocada en unas cuentas CELE y de allí son entregadas a Ronald Carreño, a Carlos Vecchio, a Freddy Guevara, a Emilio Graterón, eso lo vamos a ver completo porque también tenemos en nuestro poder capturas de chats del teléfono de Ronald Carreño con distintos actores políticos y con actores no políticos. Cuando Carreño dice que los fondos para mantener la violencia, la conspiración y también para metérselo en el bolsillo proveniente de la empresa Citgo, no podemos pensar otra cosa sino que así como los seres humanos tenemos un ADN, tenemos una carga genética, esos partidos de la ultraderecha venezolana o esos grupos de la ultraderecha venezolana también tienen su carga genética, su ADN, porque así fue como nació el partido Primero Justicia con los dirigentes Leopoldo López y Julio Borges. Aquí está la mamá de Leopoldo López que era directiva de PDVSA en la Cuarta República entregándole un cheque por, en ese momento, por 60 millones, 60 mil bolívares de la época para la fundación del partido Primero Justicia, dinero proveniente de PDVSA. Aquí está la fotocopia del cheque donde con el mayor desparpajo la mamá de López le entrega a López un cheque para que se funde su grupito político, para que tenga su juguetico, un grupo político que primero se llamó Primero Justicia y después, producto de las divisiones, se denominó Primero Justicia y Voluntad Popular. ¿Pero qué es esa fundación Simón Bolívar? La fundación Simón Bolívar fue una institución creada por el comandante Chávez para poder atender a través del Comité de Salud de PDVSA distintas necesidades de atención médica, sobre todo de aquellas enfermedades que los médicos así denominamos enfermedades catastróficas, tipos muy raros y complicados de tratar de neoplasias, de cáncer, los llamados cáncer líquidos como el caso de la leucemia, tratamiento de linfoma, tratamiento de trasplantes hepáticos, de trasplantes de médula ósea y por lo general como son intervenciones muy difíciles, complicadas y muy costosas, incluso logró hacerse en una oportunidad un trasplante completo de ambos pulmones y de un corazón a una señora en Brasil con los fondos provenientes de la fundación Simón Bolívar como son intervenciones o tratamientos costosos y complejos por lo general la fundación Simón Bolívar otorgaba los fondos depositaba directamente a las instituciones de salud en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Madrid y pacientes venezolanos sobre todo niñas y niños viajaban y recibían esos tratamientos. Por ejemplo, en el año 2015 275 pacientes fueron atendidos con este tipo de enfermedades y generalmente se erogaban cientos de miles de dólares para atender a estas niñas y a estos niños. En el 2016 276, en el 2017 220 y en el 2018 255 intervenciones. Incluso en Brasil se dio el caso único de una señora que fue trasplantada de corazón y de los dos pulmones. la administración Trump prohibió que la fundación Simón Bolívar continuara cancelando estos tratamientos médicos y eso ha generado unas dificultades muy grandes para que el gobierno bolivariano pudiera honrar la protección de estas niñas y estos niños. Tenemos el caso incluso de que a finales de enero de este año falleció un paciente en Brasil porque no llegaron los recursos a tiempo porque la administración Trump y Carlos Vecchio prohibieron que la fundación Simón Bolívar pagara esos recursos. Eso fue hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la fundación Simón Bolívar y de repente lo que eran colaboraciones de CITGO para operaciones para intervenciones y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela. Ya vamos a ver cuáles son algunas de esas actividades de caridad. Esta señora que es una ladrona porque sencillamente está disponiendo de recursos y de fondos que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos de repente empieza a erogar millones de dólares es decir lo que por lo general eran desembolsos de algunos miles decenas de miles y en operaciones muy complejas centenas de miles pero todo eso está perfectamente documentado cada hospital que ha recibido esos recursos puede perfectamente ser auditado y señalar si en efecto aquí se hizo un trasplante de médula o si costó tanto y aquí recibimos el pago proveniente de la fundación Simón Bolívar eso dejó de ser con esta señora y esta señora empezó a erogar de manera curiosa millones de dólares a supuestas instituciones como que por ejemplo fundación CITGO anuncia un convenio para la construcción de un hospital en el sur de Bolívar vayan a ver vayan a ver si hay un solo bloque puesto para la construcción de ese hospital o también la fundación Simón Bolívar inició una campaña Sanando Venezuela con la imagen de tres universos venezolanas y a partir de allí ¿qué hacen? envían alimentos medicinas juguetes artículos deportivos y pagan becas a 85 niños de Venezuela también le entregan laptops a niños de Houston Texas y también proporcionan ayuda humanitaria a Ecuador a Colombia y a Brasil pero en el teléfono celular del señor Ronald Carreño aparece el verdadero destino de esos recursos en este documento donde se señala que los partidos así llamados voluntad popular recibiría un millón cuatrocientos veinte mil dólares perdón recibiría un millón setecientos mil dólares de los cuales ya le habían ingresado doscientos ochenta mil el llamado Partido Primera Justicia un millón setecientos mil dólares de los cuales ya habían entregado ciento cuarenta y seis mil y al lado ponen las actividades que ellos llaman así mismo lo llaman ellos estas actividades aquí vean miren número de actividades vente vente para acá un momentico por favor aquí número de actividades cuando ponen mil doscientos treinta ellos mismos lo llaman en el chat de Carreño microencuentros y según cada microencuentro entonces Becchio y Juan Guaidó autorizan una cantidad de dinero la sección de Manuel Rosales si usted quiere encontrar a Manuel Rosales no lo busque con Google Map no vea donde está el dinero mal habido y seguramente cerca de allí estará Manuel Rosales un millón setecientos mil dólares ya le entregaron Pichache ciento veintidós mil porque solamente hizo ochocientos noventa microencuentros acción democrática la de Ramos Alub un millón setecientos mil dólares le entregaron ciento doce mil no sabemos si se lo entregaron de verdad porque luego vamos a mostrar algunas evidencias de que Carreño decía que entregaba un dinero y no se lo metía en el bolsillo una cosa que se llama quinto partido con fuerza un millón setecientos mil y solamente le habían entregado setenta y tres mil dólares la ladrona supuesta actual usurpadora presidenta de la fundación Simón Bolívar entonces debía disponer de ocho millones y medio de dólares para entregar a estos partidos para la conspiración para el sabotaje para la zozobra para la angustia del pueblo de Venezuela y los coordinadores nacionales recibiría cada uno quince mil dólares mensuales el coordinador de proyecto recibiría mil doscientos las comunicaciones comprando periodistas mil doscientos dólares cada uno los activistas mil doscientos dólares cada uno la formación electoral mil doscientos dólares cada uno los miembros de la sala situacional mil dólares cada uno y los técnicos y soporte mil dólares cada uno vamos a ver un segundo audio donde Ronald Carreño habla con un tal señor Jimeno donde se revela cómo es el modus operandi para pasar esos fondos de CITGO de la fundación Simón Bolívar a una cuenta de los Estados Unidos de Norteamérica y de esa cuenta de los Estados Unidos de Norteamérica a través de CELE al señor Ronald Carreño que a través lo distribuía entre estos grupos políticos y estos activistas que yo les acabo de mencionar una parte la otra parte para el bolsillo adelante por favor te estoy pasando eso 500 por 430 420 y te debe el monto que tiene ahí de bolsillo al final lo es cuando tengas los 500 ya los 500 dólares y hay otro hay otro video con un señor Jimeno este es el video con el señor El Gocho por favor coloque el video con el señor Jimeno por favor lo tenemos adelante tratando de tranquilo yo tengo todo el cuadro lo que tengo que transferir son 390 microencuentros todos los que ya se han hecho regionales municipales nacionales al gato se lo voy a pasar completo para que haga su pancartas y deje la chilladera, la maulladera. Un abrazo, mira, yo tengo también BOFA, yo nunca he hecho transferencias a excepción de CL, pero me está pidiendo aquí un número de teléfono de la cuenta que me dice de Grisel Rosas, pásame ese número de teléfono. ¿Cómo era el modus operandi? Sí, esa señora Grisel Rosas tenía una cuenta en los Estados Unidos de Norteamérica. La Fundación Simón Bolívar, los dineros con los que hubiéramos podido pagar trasplantes de médula ósea, trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón, trasplantes hepáticos, con los que hubiéramos podido pagar tratamientos para niñas y niños con leucemia, con linfoma, con los que hubiéramos podido comprar insumos para atender la emergencia por COVID-19, con los que hubiéramos podido comprar medicamentos para los pacientes diabéticos, medicamentos y membrana para los pacientes renales. Esta fundación se le entregaba a unas supuestas ONG con nombres eufemísticos, AIDS Venezuela, AIDS Health, Futuro Presente, etc. Y estas ONG, una parte la mandaban para Colombia, ya demostramos que la Fundación Futuro Presente, cuyo propietario es John Goicochea, sirvió para pagar todas las logísticas y los alquileres de los campamentos paramilitares en Colombia, cuando aquí denunciamos en una rueda de prensa esos campamentos paramilitares y mostramos la prueba de que Futuro Presente estaba cancelando los alquileres, estaba cancelando la logística. Otra parte venía para la conspiración en Venezuela y otra parte venía para que se dieran la gran vida, el hermano de Guaidó, Juan Guaidó, Leopoldo López, su familia, Antonio Ledesma, Julio Borges, su familia, etc., etc. Y sobre todo Carlos Vecchio, que todo el dinero que sale de Cidgo, una parte se le embolsillan Carlos Vecchio y su hermano. También cayeron en nuestro poder, porque eso que le acabamos de mostrar son audios de mensajes de voz que se enviaba Carreño con este señor Jimeno y Carreño con este señor ya apodado El Gocho, que es uno de los activistas de ese grupo terrorista Voluntad Popular. Y también Carreño estaba por recibir y había recibido ya lo correspondiente a 15 mil a 20 mil dólares mensuales que tenían que entregarle a cada uno de los dirigentes regionales y dirigentes municipales de Voluntad Popular. Pero cayeron en nuestro poder también capturas de chats entre el señor Carreño y algunos personajillos. Aquí está este señor Carreño, queremos hacer la siguiente aclaratoria y la siguiente salvedad. Los elementos relacionados con la vida privada del señor Carreño no los vamos a mostrar, por supuesto. Por dos razones. Porque nosotros respetamos la vida privada de la gente y porque algunas de las cosas que están allí pueden representar situaciones que pueden herir la sensibilidad de muchas personas. E incluso pueden ser producto de una investigación porque pareciera que hay una red de prostitución masculina involucrada en esta situación de lavado de dinero. Bueno, aquí está conversando con una señora llamada Carmen Julia y ella le dice, cuéntame, los cuadros ya están parejos. Los cuadros son estos. Estos son los cuadros. Es decir, donde se especifica cuánto iba a recibir cada partido, sus coordinadores nacionales, sus coordinadores de proyectos y cuánto iba a recibir cada responsable de cada región. Por Amazonas Holmer, por Anzuategui Manuel Fernández, por Apure Blanca Lamuño, por Aragua Manuel García, por Marina José Petralia, por Bolívar Leal Migdalia, por Carabobo Gustavo López, por Cogedes Yolimar Suárez, por Deltamacuro Carmen Peña, por Distrito Capital Javier González, por Falcón Freddy Sangroni, por Guarico Víctor Díaz, por Lara Ángel Torres, por Mérida Héctor Azuaje, por Miranda Rafael Rafali, por Monagas Iván González, por Nueva Esparta Leivin Hernández, por Portuguesa Jamilcar Hidalgo, por Sucre José Córdoba, por Táchira Jesús Vivas, por Trujillo Gianfranco Gianazzi, por Vargas Gonzalo Pérez, por Yaracuy Jorge Melos y por Zulia un tal Raúl. Y entonces, él le responde a esta señora, ¿qué tal estás chica? ¿Cómo te va? Esperando mi semana, el ñere ñere. Perfecto, solo debemos esperar que esta semana caiga la otra parte. ¿La otra parte? Pregunta ella. De los recursos que ya se mandaron, aún se mantiene mitad y mitad de los estados que no se les aportó. La realidad es que ya no se pueden bajar tres o cuatro recuerdos tan seguidos. ¿Por qué? Porque la plataforma CELE establece algunas limitaciones con respecto a los montos que se pueden ir depositando. A esta cuenta, la señora llamada Grisel Rosas, les depositaban de cuatro a cinco mil dólares diarios, y entonces ella acumulaba esos cuatro a cinco mil dólares diarios semanal, y era lo que iba enviando, más otras vías que eran estas ONG, para que estas ONG pudieran recibir montos de un millón, un millón y medio, dos millones de dólares, sobre todo para los llamados dirigentes. Eso no entiendo, madre, pero recuerda que la semana pasada dieron un adelanto. Todo este es dinero de la Fundación Simón Bolívar. Esta semana estarían abonando el resto, y lo de nosotros. Y aquí la señora Carmen le pregunta a Carreño, ¿cuánto sería lo de nosotros? De todas maneras, ya se habló con Vecchio, responde Carreño, y está montado en eso, bien duro. Solo estamos esperando la aprobación de Guaidó. Lo de nosotros sería aproximadamente de 15 mil a 20 mil repartidos, porque somos los que le ponemos más empeño a la vaina, dice Carreño. Y la señora le responde, divino. Aquí está, miren, el cuadro que les acabo de relatar completamente, y dice, esta semana se pasó, este es Carmen, a Carreño rindiendo la cuenta, 25 mil 988. La semana pasada, dos veces el mismo monto, con ese modus operante. Y Carreño le dice, de aquí a diciembre irán bajando los recursos para los estados, poco a poco. Nos queda, dice ella, nos quedará, y nos seguirá quedando, bello. Carreño le responde, por supuesto, muñeca, el dinero que te caiga, ni lo comentes absolutamente con nadie. Para que no se hagan sus preguntas locas, te estaré escribiendo, besitos, no más que lo llamamos, emoji, que por cierto, hoy a Arle Herrera escribió un artículo maravilloso contra los emoji. Pero la señora aquí le dice a Carreño, gordo, olvidé decirte, ¿qué le dijo? Gordo, olvidé decirte, lo que habíamos hablado en estos días. necesitamos invertir de la plata para los trasplantes hepáticos, para los niños con cáncer, para los trasplantes de pulmón, para las leucemias, para los linfomas, para los pacientes renales, para los pacientes con diabetes, que se utilizaban esos recursos de la Fundación Simón Bolívar para atender niñas y niños enfermos. Estos desgraciados lo utilizan para invertir y para comprarse un spa estética Esperanza Marta o Martí, en el paseo Las Mercedes. Aquí está la fotografía que la señora le manda a Carreño de una inversión mutua. Y él le responde, coño, si es verdad, se me había pasado. Vamos a ir averiguando en qué podemos invertir esa plata. No solamente para la muerte, para el asesinato, para el magnicidio, para entrenar mercenarios y paramilitares en Colombia, también se robaban la plata. Es decir, la plata que se roba Vecchio, ellos también se robaban una parte para invertir en spa, en salones estéticas, en peluquería. Pero dice, la señora Carmen Julia, dice, gordo, en diciembre cae la mejor parte. Qué clase de desgraciados, vale. Qué clase de ratas, de verdad. En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumano, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumano, para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Y esta, con el perdón de las ratas, ratas, le dice, en diciembre cae la mejor parte, tenemos que aprovechar. y este prócer, que entonces tanto se rasgan las vestiduras, que es un periodista, pero un periodista puede ser un delincuente, también un médico puede ser un delincuente, un ingeniero puede ser un delincuente. No tiene nada que ver ni con su profesión, ni con su condición, ni con su elección de género. Tiene que ver con que se está robando la plata que podríamos utilizar para comprar comida, para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar insumos. Y la rata de Carreño responde, pues claro, mi amor es, en estos momentos quiero que cuenten conmigo como siempre. Aquí muchos se han favorecido con los recursos de Citgo, así que despreocúpate, a cada uno le toca. Y dice, y tira el pajón, porque pone, Marrero, Freddy, y hasta el choro de Gilbert, me imagino que se refería a Gilbert Caro, a quien él denomina el choro de Gilbert Caro. Y refiriéndose a Gilbert Caro, dice, ese es un descarado. Sí, Amis, yo eso lo tengo más claro que el agua. Mientras, continuemos como vamos. Esperemos en diciembre. Y refiriéndose a Freddy, a Marrero, a Gilbert, dice Carreño, aquí ellos se compran sus casas y sus carros. Y se mandan una fotico, también se mandan una botella, una foto de una botella de etiqueta azul, creo que así se llama este whisky, Blue Label. Para celebrar nuestras victorias, es lo mejor. Aquí se empiezan a decir cosas bonitas entre ellos, de muchos que se quieren, te paso la lista la próxima semana. Y aquí, voy a hacer nuevamente la siguiente salvedad. Nosotros, no tenemos nada que ver con la vida privada de la gente. La vida privada de la gente, es la vida privada de la gente. La elección de género sexual de la gente, es la elección de género sexual de cada quien. Claro, también hay quienes se rasgan las vestiduras, y conferencias episcopales, etcétera, pero en el fondo, tapan este tipo de situaciones. Eso es una cosa, la vida privada de la gente. Y por eso ustedes van a ver, que algunas de las fotografías, están marcadas así. Porque son fotografías, muy subidas de tono, que no tienen nada que ver, con, la materia que estamos trabajando aquí. Pero, si con la plata, de la fundación Simón Bolívar, Carreño, le quiere comprar un carro, a una pareja, eso es otra cosa. Eso sí es de interés público. Eso sí es un delito. conversa con una persona, que tiene el nick, de Reinaldo Cielo, se saludan, buen día Gordo Bello, vida Papi Bello, voy para tu casa, él le dice, que ya está cansado, de ir a pie a su casa, o de ir en taxi. Carreño le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? El tipo dice, quiero una camioneta, de mejor presencia, Gordo, con el tema del carro, vale, me dijiste que me ibas a ayudar. Sí papi, yo te voy a ayudar. Te dije que debo esperar, que liberen los fondos, ya que también necesito, hacer otras cosas, mantener la confianza aquí, y poder con todo. He visto, le dice el señor Reinaldo Cielo, he visto, que usas el dinero, en cosas innecesarias, cuando creo que sería, una prioridad, mi carro. Hay que ser desgraciado, de verdad. No podía agarrarse otra plata. Si te vas a robar una plata, te vas a robar la plata, de los niñitos con cáncer. Desgraciado, rata. No te fallaré, le dice Carreño, estoy en eso. Solo que debo resolver bien, para poder justificarme, en el partido. Y Reinaldo Cielo le dice, has comprado botellas carísimas, y estás remodelando, el apartamento, Ronald. Te dije que con calma. Es más, deberías ir buscando el carro, e ir escatimando, en costo. A él le dice, que los carros, no son caros, que cuestan entre 15, y 20 mil dólares. Le mando una foto, de una camioneta Toyota. Las camionetas, están en 20, y hay unas de 25 mil, depende del modelo. Él le dice, bueno, ve buscando lo que quieres, y decidete rápido, que me dijeron, que en pocas semanas, cae el dinero, de Citgo. Cosas personales. Aquí hay unas cosas personales, que tapamos, por supuesto. Ya hablé con Vecchio, este es Carreño. Y solo está esperando, que Citgo libere unos fondos, para transferirme. Aunque estas son fotografías, personales, muy subidas de tono, yo creo que también, pueden abrirse, una línea de investigación, nos referimos a la Fiscalía General, de la República, sobre una red, de prostitución masculina, que podría estar involucrada, en el lavado, de estos recursos. Estoy esperando, que Citgo libere unos fondos, para transferirme. Qué buena noticia, amor. Aquí está Juan Guaidó, con Ronald Carreño. de parte de Antonieta López. Antonieta López, es la mamá de Leopoldo López, que fue la que le regaló, los 60 millones de bolívares, de la época, para que el niño, tuviera su juguetico, el partido Primero Justicia. Felicitaciones, por la brillante entrevista, en el mundo de Madrid. Abrazos. Qué alegría verte, querido Juan. Un abrazote. Ellos se, se masajean el ego, entre ellos. Qué bueno eres, qué inteligente eres. Imagínate tú decir, inteligente a Juan Guaidó. Imagínate tú decirle, que qué maravillosa la entrevista, que le hicieron a Juan Guaidó, en el diario del mundo. Vayan a buscar esa entrevista. Pero claro, se masajean el ego, entre ellos. ¿Para qué? No es porque crea, este señor Carreño, que Juan Guaidó, es un líder, ni nada de eso. Nada, nada de eso. No. Es por el billete. Porque Juan Guaidó le dice, no sabes, lo que me genera, verte. Me hace falta, padre. Y, Carreño le responde, a mí también, mi Juan. Papi, hemos hecho 425 mil con encuentro, eso es Carreño, rindiéndole cuentas, a Juan Guaidó, antes del 30, llego a los 600 microencuentros, unas 9 personas tocadas por el mensaje, multiplicándolo, estamos montando con los cuadros electorales, Rolman está a millón. Y también, el señor Guaidó, conversando con el señor Carreño, le dice, Carreño, necesito verte, para rendirte cuenta, en qué hemos gastado todo. Y tenemos además, el testimonio, de que, para poder justificar, la plata, para comprarle la camioneta, a la pareja, o para repartirse la plata, con la señora Carmen, entonces, inventaban los microencuentros. Inventaban los microencuentros. Reunían una gente ahí, un termo en café, fotos, y se lo mandaban, y se lo mandaban a Guaidó, y así iba la cadena. Eso es el ñereñere, porque los fondos duros, iban por las ONG, que son los fondos para Leopoldo López, que son los fondos para Julio Borges, para Carlos Vecchio, para Freddy Guevara, para Juan Guaidó. Y aquí, señor presidente del gobierno del Reino de España, mire cómo hablan de gente que es cercana a sus afectos. Guaidó hablando con Carreño. Le dice, Guaidó dice, ¿a qué hora nos vemos? A las cinco y media. Y dice Carreño, padre, ¿sirve una versión mía para que, para la carta a Borrell, la carta que Guaidó tenía que mandarle, supuestamente a el señor Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea? Estimado señor Borrell, vaya a mamarse una caravana de... gente de nivel, estadistas, amantes del idioma castellano, en su sentido más puro, pura basura. Puros ladrones, puras ratas, que se agarran la plata, que es para niñas y niños, enfermos, y lo utilizan para llenarse de lujos, y para promover asesinatos, y violencia en Venezuela. Se les va a acabar el jueguito. Ya está bueno. Todas esas sanciones, todos esos bloqueos, el robo que hicieron de Ciddo, el robo que hicieron de monómeros, no es otra cosa, que la intención, sí, de desestabilizar, pero también de generar gigantescas fortunas, como es el caso actual de Juan Guaidó, de Julio Borges, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma, de Freddy Guevara. Me pregunto, ¿de qué ha vivido todos estos años el vago de Freddy Guevara? ¿De qué? ¿De qué? ¿Con qué plata se ha comprado la marihuana que consume a diario? ¿Con qué dinero? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde saca plata Leopoldo López para vivir en una de las zonas más caras de Madrid? ¿De dónde saca plata Antonio Ledesma? ¿De dónde? ¿De dónde saca plata Manuel Rosales, que en su vida ha trabajado? ¿De ahí? ¿De la plata de la República? ¿Sin ningún tipo de control? ¿Sin ningún tipo de auditoría? ¿Si al que supuestamente puso Juan Guaidó de procurador, hasta los tenedores de bonos, que son norteamericanos y europeos, de bonos venezolanos, lo acusan de ladrón? ¿Si el supuesto presidente de Narnia, del Banco Central de Narnia, que puso Juan Guaidó para representarlo en el intento de robo del oro que está depositado en Inglaterra, cuando le dijeron que tenía que pagar un tribunal de apelaciones en el Reino Unido, le dijo que tenía que pagar 552 mil dólares de costas, el señor renunció al Banco Central de Narnia y además de eso, se borró de todas las redes sociales. Esa es la calaña de gente que ya ni siquiera están interesados en el poder político en Venezuela, porque el interés que tenían desde aquellos tiempos remotos en que Juan Guaidó se robaba los pendrives en Compumol, ya lo consiguieron. Una fortuna. Con mucho gusto contestaré las preguntas a que hubiera lugar. En primer lugar, Mesber Bolívar, de BTV. ¿Cómo está? ¿No te oigo, Mesber? Si además del robo de dinero, usted tiene conocimiento de cuáles eran los objetivos específicos de estos planes desestabilizadores y si guardan relación con el ataque a la refinería de Amuay. Sin duda alguna. Los planes son de distintos tenores. El, digamos así, celular, es generar situaciones de violencia, supuestas protestas en distintas zonas, en distintas localidades. No sé si tú te diste cuenta que alguna de unas cosas es situaciones de protestas que se generaran por determinada población o por determinado tema y otra cosa es cuando tú notabas que la misma pancarta, una pancarta exactamente igual, aparecía en el estado Sucre y aparecía en Táchira. Aparecía en Bolívar y aparecía en Maracay, en el estado Aragua. Pues eso es producto de los llamados microencuentros, que le daban 40 a 100 dólares a cada persona que iba al microencuentro, se contaba el tiempo, tienes que estar solamente 15, 20 minutos, te tomas la foto, me mandas la foto y yo te doy los 40 dólares. Y eso iba en una cadena, una pirámide que iba subiendo a representantes parroquiales, municipales, estadales, más los representantes nacionales, cuyo jefe principal era el señor Ronald Carreño. Eso por una parte, los microencuentros para generar violencias focales, celulares. En segundo lugar, el financiamiento de campamentos paramilitares, de campamentos de mercenarios en la hermana República de Colombia. No se ha detenido ese proceso. Persiste el gobierno del señor Iván Duque en generar situaciones de violencia y situaciones de sosobre y angustia contra el pueblo de Venezuela. Pues va a recibir la respuesta que le hemos sabido dar en los últimos 40, los últimos 24 meses. Va a recibir la respuesta que le hemos sabido dar el pasado 3 de mayo y que hemos dado cada vez que han intentado una incursión para osarse, intentar hollar el territorio sagrado de la patria venezolana. Eso, plata también para los campamentos de mercenarios. Y luego están los millones. Los millones son para Leopoldo López, para Ronald Carreño, para Juan Guaidó, para Julio Borges, principalmente para mantenerse ellos, para Ledesma, para Vecchio y también para comprar, porque aquí se señala que compran periodistas, que compran activistas, que compran pranes, que compran narcotraficantes para poder tener todas sus vías libres para los desmanes que están cometiendo. Así que son por lo menos tres, digamos, tres formas de desembolso. A través de estas cuentas de CEL para los microencuentros, a través de las ONG para el financiamiento de actividades terroristas, de actividades criminales. Ya lo demostramos que la llamada supuesta fundación Futuro Presente era una fundación para mantener los campamentos paramilitares que intentaron una incursión el día, el pasado día tres de mayo y en tercer lugar los millones, los grandes millones que son para los bolsillos de Leopoldo López, de Juan Guaidó, etc. Segundo lugar, Alex Vázquez de la agencia Bloomberg. ¿Cómo está, Alex? ¿Cómo está? Bien. A ver, bueno, le quisiera preguntar si la salida de Leopoldo López del país tomó al gobierno por sorpresa, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que cerca de la residencia del embajador de España había siempre bastante seguridad policial y si la detención de Roland Carreño tiene relación con esto, ¿no? Y bueno, todos los videos y documentos que ha mostrado pueden usarse ahora en un juicio si ya aparecieron en televisión. Y una segunda pregunta que le haría, bueno, sobre las elecciones como jefe de campaña, ¿cree que la participación puede verse afectada después de que la Unión Europea decidió no participar? Y bueno, un sector de la oposición liderado por Enrique Capriles tampoco. ¿Y si le preocupa que la nueva asamblea pueda tener problemas de legitimidad para fomentar la inversión extranjera en Venezuela o para acceder a las cuentas de CITCO o recursos activos de Venezuela en exterior? Y una tercera, si ya están haciendo las pruebas de la vacuna rusa aquí y cómo fue la selección de voluntarios porque sé que usted maneja el tema. Muchas gracias. Esas son todas las preguntas que me has hecho en las últimas dos semanas por WhatsApp, Alex. Te pediste colita. Sobre la primera pregunta, saca tú tus propias conclusiones. Nosotros, como gente seria que somos, consideramos en estos momentos como muchas veces ha repetido el presidente Maduro y que es una frase que pertenece al gran poeta y héroe de la independencia cubana, José Martí, en silencio han tenido que hacer algunas cosas. En silencio han tenido que hacer. Lo que sí es cierto es que Leopoldo López acaba de instalar un verdadero epicentro, así lo denunció el presidente Maduro en una rueda de prensa internacional hace dos días, el verdadero epicentro de la conspiración grave contra Venezuela. Cuidado que hay planes de viajes de Néstor Toledo, de Gustavo Todal Arroyo, de los sectores de la más compiscua ultraderecha enferma, asesina, que van a ir a verse con Leopoldo López en Madrid para planear lo que él ha llamado la batalla final, la guerra sin cuartel contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto a Carreño y lo que me preguntas, en efecto, parte del dinero que le han robado a Silco fue utilizado para el desplazamiento del señor López y eso permitió que se uniera a unas investigaciones que se venían realizando hace ya algunos meses sobre el financiamiento de estas actividades de violencia en distintos puntos de territorio del país. Notábamos que a raíz de que Cele se fue de Venezuela, ¿te recuerdas? Hubo un problema serio para la transferencia de recursos para la conspiración y para la violencia y con el regreso de Cele se aceleró esta señora, por ejemplo, que le depositaban 4 mil, 5 mil, 3 mil, 6 mil dólares diarios para ir completando esta cantidad que luego se le transfería por vía Cele o por vía BOFA al señor Ronald Carreño y él repartía y se embolsillaba. Y es una cosa que trasciende cualquier nivel de opinión política, Alex. Porque hasta los ladrones deben tener algún nivel de ética. Hasta un ladrón como Carreño o como Juan Guaidó deben tener un nivel de ética. Y si es una plata para tratamientos, embolsíllate otra si no puede dejar de ser un ladrón. no esa. No la que se necesita por un trasplante de médula ósea. ¿Cuánta angustia y cuánto sufrimiento en esas madres de esos niños? Yo, anótalo, seré diputado a partir del próximo 5 de enero del año 2021. Y para allá vamos, Alex, a investigar todos estos desmales. Y hay mucha gente dentro de los mismos grupos del llamado G4 RP que están hartos por dos razones. Unos están hartos porque no le cae lo mismo que le cae a Guaidó o a Carreño o a Leopoldo López. Y bueno, y hablan y conversan y mandan mensajes. Y otros están hartos porque están asqueados, Alex. Porque ellos saben para qué era la Fundación Simón Bolívar. Y saben que justamente esa Fundación la que se ha convertido en el mayor flujo de recursos para mandárselo a estos ladrones aquí en Venezuela. Y hablan también porque están asqueados. Y nos mandan y nos van a seguir mandando cosas. Seguramente nos van a seguir mandando cosas. Y a partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos. Y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar. Sobre tu segunda pregunta yo creo que no sé si viste el simulacro electoral que hubo el pasado domingo. Creo que se está generando más bien un escenario que se está generando un ánimo en el pueblo de Venezuela. que ya está harto de esto. porque si Juan Guaidó hubiera agarrado esa plata de la fundación Simón Bolívar y en vez de robársela hubiera pagado aunque sea un tapaboca bueno quizás sería diferente la posición que tiene el pueblo de Venezuela hacia él pero no se la robó. Incluso el ministro de salud de Venezuela Carlos Alvarado firmó con el representante de Juan Guaidó un acuerdo humanitario por 20 millones de dólares para comprar insumos para atender el COVID-19. Alex ¿tú sabes cuánto ha permitido Elliot Abrams que entre a las cuentas de la Organización Panamericana de la Salud para comprar insumos para el COVID? Ni un centavo pero si permiten que entre 25 mil dólares para que Ronald Carreño le compre un carro a su novio. ¿Cómo te parece? Sobre la participación te repito creo que hay un ánimo porque ya la gente está harta de las sanciones del bloqueo gente de dinero venezolanos empresarios venezolanos que nos están diciendo que van a empezar a traer el dinero a través de la ley antibloqueo para invertir en Venezuela porque le cierran las cuentas y el único delito que han cometido es ser venezolano Alex porque los deportan y no tienen relación alguna con el gobierno bolivariano ah pero si son venezolanos les huelen mal a los gobiernos de Europa y a los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica entonces ya la gente está cansada de eso de que esas sanciones que ellos mismos dijeron no, eso no va a afectar a nadie no y los barcos de gasolina que se han robado y las estaciones de distribución de gas que han explotado y este dinero de la fundación Simón Bolívar que se están robando y el dinero de Citgo los más de 800 millones de dólares líquidos que tiene Citgo ¿dónde están? en una cuenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica tú me dices que en efecto la Unión Europea decidió no venir adujeron razones técnicas de falta de tiempo para poder organizar una misión de observación en consecuencia el presidente Nicolás Maduro ya los invitó para las elecciones de alcaldes y gobernadores que son el año que viene espero que tengan tiempo suficiente para organizar su misión de observación electoral que venga el que quiera venir para que vea cómo es de transparente de eficaz de rápido el sistema electoral venezolano yo te invitaría a que le preguntaras a Capriles y a Stalin González cuáles son las verdaderas razones para no participar en esas elecciones ¿qué fue lo que pasó allí? no soy yo quien pueda responderte eso en este momento si ya se ha iniciado en Venezuela la llamada prueba de tercera fase para el análisis de la vacuna rusa Sputnik V no quiero abundar en el tema por esto que ya yo no pertenezco al gabinete sino que soy un candidato a diputado pero si creo que debería ser motivo de orgullo para ver todas las venezolanas y todos los venezolanos que sea Venezuela el único país de este continente que se está implementando la prueba en tercera fase eso quiere decir que muy rápidamente después de los resultados de esa prueba podemos iniciar a vacunar a toda la población gracias Ale creo que hay otra pregunta por última noticia Endry Alvarado buenas tardes si quería saber la cuáles son si tienen conocimiento de los directivos que hayan recibido financiamiento de estos dólares por los partidos políticos de oposición y con respecto al ataque al centro refinador Amway ayer el vicepresidente sectorial de economía se pronunció al respecto y designó una comisión se va a designar una comisión para atender este caso e investigar este caso quisiera saber la posición del comando de campaña Darío Viva de cara a estos hechos y que pretende enganchar al traste las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre gracias si mira por voluntad popular Juan Guaidó aunque renunció a ese partido él es el usufructuario del 1.700.000 dólares por primera justicia hay una pelea de cuchillo ahorita entre Borges y los Guanipas a ver quién usufructará esos recursos por un nuevo tiempo por supuesto si usted quiere saber dónde está Manuel Rosales no lo busque no lo busque en Google vea dónde está la plata y ahí está Manuel Rosales 1.700.000 dólares de los cuales ha recibido ya 122.000 acción democrática tendría aquí está notado que es Henry Ramos Alup tendría que explicar a Ramos Alup si en efecto él es la persona encargada de sufructuar esos recursos y este partido no lo conozco se llama Quinto Partido con Fuerza que ha recibido hasta ahora 73.000 dólares con respecto al ataque terrorista a la refinería de Amuay es más de lo que hemos estado hablando es decir que los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela son utilizados para generar dolor y para generar sufrimiento al pueblo de Venezuela porque como Venezuela está produciendo la gasolina que no nos permiten comprar en el exterior estos mismos ladrones estas mismas ratas como no nos permiten comprar la gasolina que necesitamos pues Venezuela ha decidido con ingentes esfuerzos con extraordinarios esfuerzos ha decidido pues fabricar su propia gasolina y estamos en ese proceso de recuperación de recuperación contra el sabotaje de recuperación contra la imposibilidad de adquirir repuestos por acción del bloqueo de la administración Trump y también por acción de las quintacolumnas que dentro de la industria han dañado a la principal industria venezolana que es la industria petrolera y hemos tenido éxito en la producción de gasolina entonces vienen y hacen un ataque terrorista contra una de nuestras principales de nuestras principales plantas de producción de gasolina en Amuay ¿eso a quién afecta? a Julio Borges no aquí tiene plata a Juan Guaidó por supuesto que no por ahí hay una foto que no quise mostrar pero hay una foto de Juan Guaidó tomando champaña Don Periñón con el señor Ronald Carreño pero está en las redes creo que alguien lo soltó por ahí por las redes o sea que a Juan Guaidó no a su hermano Gustavo Guaidó tampoco a Ronald Carreño por supuesto que no a su amiga Carmen a su pareja Reinaldo Cielo por supuesto que no afecta al pueblo de Venezuela a las mujeres y hombres que han visto las tremendas dificultades para poder proveer un servicio como es el servicio de la gasolina es decir que son tan bárbaros que se roban los reales para los pacientes que se roban los reales que deben estar destinados para niñas y niños con leucemia que necesitan trasplante medula ósea trasplante hepático se los roban y esos mismos reales los utilizan para impedir que haya gasolina para el pueblo de Venezuela son demasiado bárbaros perdóname que te lo dije siguiente pregunta por Span TV apreciado y respetado por CNN Marco Salgado ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿tú? bien primero una aclaración bueno fue mucha la información que usted brindó la fundación Simón Bolívar desactivó su actividad para la cual fue creada para poder realizar estas operaciones por completo o se mantuvo cierta pantalla en ese sentido no recuerdo si usted lo refirió pero es un detalle y después preguntarle ¿qué le diría a usted a mucha gente que está defendiendo a Carreño quizás porque es una persona pública o sea conocida ¿no? por su actividad profesional y que probablemente lo siga defendiendo después de estas cosas que usted nos contó y aquí ¿qué le diría a esa gente? gracias comienzo con la segunda parte de tu pregunta Venezuela es una democracia sólida y aquí hay libertad de expresión y aquí la gente tiene derecho a decir lo que quiera decir y tiene derecho a defender a quien quiera defender incluso su propio verdugo yo lo único que le diría perdóname esta esta opinión lo único que le diría a algunas de estas personas que están defendiendo a Ronald Carreño es que ojalá que nunca Dios quiera que nunca tengan un percance grave de salud que requiera la necesidad de buscar recursos de la fundación Simón Bolívar que Dios los cuide los ampare y los favorezca que nunca jamás necesiten ella o él o alguno de sus familiares un trasplante de medula ósea o un trasplante hepático o un tratamiento por leucemia o un tratamiento por linfoma porque puede pasarle lo que ya le ha pasado Marcos a mucha gente que votó por ellos en el 2015 que le prometieron la última cola y lo que hicieron fue desaparecer los medicamentos y desaparecer los alimentos para que la gente pudiera generarse un clima que los llevara a votar por ellos a través del eslogan y el lema la última cola y ahora dice mira me prometieron la última cola y me quitaron la gasolina y me quitaron la comida y me quitaron los viajes no puedo viajar a Aruba no puedo viajar a Curacao no puedo viajar a los Estados Unidos de Norteamérica de manera directa porque ¿quién viaja? de manera frecuente a los Estados Unidos de Norteamérica ¿quién? Marcos los que votaban por ellos los que votaron en el 2015 por ellos ¿a quién le quitaron principalmente directv? y después fue tan bárbaro lo que sentían que podía pasar que ellos mismos se sentaron con el único gobierno que existe en Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro y restituyeron la señal de directv ojalá que esos que ahora defienden a Carreño jamás necesiten de la Fundación Simón Bolívar porque se van a encontrar y aquí lo enlazo con tu primera pregunta es más grave aún es más deleznable es más criminal es más brutal no fue que desmontaron la Fundación Simón Bolívar y la convirtieron en una fundación para atender partidos políticos o grupos políticos no mantuvieron la misma fachada y se buscaran unas ONG con unas Mises y se buscaron unas ONG como la llamada futuro presente y empezaron a otorgarle a erogarle a esas ONG millones de dólares y con esa plata de futuro presente se volteaban y pagaban los campamentos paramilitares en Colombia también de esa Fundación Simón Bolívar ve que autorizaba a este sí a este sí a este no a este sí a este sí a este no y entonces habían depósitos como el caso de esta señora que ya mostramos la señora Pérez 3.000 4.000 5.000 6.000 dólares diarios por cele y eso después ella iba acumulando y le iba pasando a Rona Carreño y Rona Carreño le pasaba a Jimeno le pasaba al Gocho le pasaba a los líderes municipales a los líderes parroquiales le compraba el carro al novio y se compraba un centro de estética con su socio muchísimas gracias declaraciones del jefe del comando de campaña Darío Vivas Jorge Rodríguez hay que destacar que en esta actividad él mostró pruebas encontradas en el celular de Ronald Carreño en estas pruebas se mostraba el modus operandi de este personaje quien utilizaba los recursos de Citgo mediante la Fundación Simón Bolívar para financiar entre otras cosas microencuentros de voluntad popular además se encontraba para financiar campamentos mercenarios y además otra parte del dinero iba destinada para Leopoldo López para Juan Guaidó para Carlos Vecchio entre otros dirigentes de derecha extrema anteriormente la Fundación Simón Bolívar financiaba a pacientes con enfermedades denominadas catastróficas sin embargo por la intervención de Estados Unidos de la administración de Donald Trump se prohibió que se realizaran estas donaciones para estos pacientes y ahora es utilizada para este modus operandi se roba el dinero de Citgo para destinarlas a estas ONG y por supuesto financiar planes desestabilizadores en nuestro país el jefe del comando de campaña Darío Viva Jorge Rodríguez también solicitó que se abriera una investigación precisamente sobre una presunta red de prostitución masculina que pudiera estar funcionando en nuestro país es la información y con ella retornamos el contacto y con ella y con ella